Presenta, actúa y canta como Alejandra Guzmán. Acompáñenme para conocerla. Hola, soy Verónica, vengo de Tacna. He venido con mi hermana porque aparte que es linda, es mi compañera, es mi apoyo y me va a dar el valor suficiente para hacerlo bien. Yo tengo una banda, obviamente me dedico a la música. Siempre decía, ¿por qué no vas? ¿por qué no vas? En la primera dije no, en la segunda dije no, en lo tercero dije tal vez podría ser, en la cuarta como que me quise animar y bueno, a la final no lo hice. Y cuando dijeron que iba a ver Yo Soy nuevamente este año, me convencieron. Y acá estoy. Hola, bienvenida. Hola. ¿Cómo estás? Nerviosa. ¿Cuál es tu nombre? Verónica Torres. ¿Desde cuándo te gusta esta cantante? Ah, hace muchos años, muchos, muchos años atrás, desde que ella empezó, no tanto, ¿no? Desde unos años para acá más aún porque ha tomado más fuerza, más guerrera, me gusta mucho su... ¿De dónde vienes, Verónica? Vengo de Tacna. Sí. ¿De Tacna? ¿Y has venido solamente para el casting? He venido, sí, exclusivamente para el casting. ¿Soltera, casada? Ahorita es soltera, en realidad separada, digamos. Pero recién has terminado con el novio. No, 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 ya hace años, ya no pasa nada. Nosotros pensamos por el luto que llevan. No, ese es el luto que quiero. Y hay pretendientes por ahí, no hay nadie que te diga, no, no quiero que vayas, no. No, no, a mí nadie me dice, no quiero que vayas. Muy bien. Muy bien. Esa contundencia, esa seguridad, es justamente lo que se necesita en el escenario. Me muero por escucharte cantar. Ya sabes que este personaje no solamente canta, sino tiene mucha energía. ¿A tú ya sabes cuál es el personaje? Sí, ya, pues. Ha venido muy bien caracterizada como tiene que ser. Así que dinos bien fuerte quién eres y cántanos. Yo soy Alejandro Guzmán. No es que sea mal ni hablar, pero le falta madurar, es que hace un niño, flaco como el yogur, sin ese toro que tú llevas en el pecho. Sin tus uñas arañándome la espalda, sin tus manos que me estrujan, todo cambia. Sin tu lengua envenenando mi garganta, sin tus dientes que torturan, que endulzan yo no siento nada. Hacer el amor con otro. No, no, no. No, 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 no piense que es un no, no piense que es un no. No piense que es un no, Verónica. Todavía no, todavía no, pero. Está bien, pero estamos muy bien. ¿Queremos una movida? Yo creo que podría sacar más garra, Verónica Sí, pero estoy nerviosa Yo también lo creo Creo que estás tímida Estás tímida para el personaje Este personaje es más pro-cast, más transgresor Alejandra Guzmán realmente tiene una energía sexual Es una fiera Desbordada en el escenario Y que tienes que tenerla si quieres seguir pasando las siguientes rondas Pero me encanta tu actitud Me encanta que vengas caracterizada Me parece que es además de lo que trata este programa Cuando viene la gente y viene con un polito y un jean Y no se parecen nada al artista y no se han preparado Me da mucha rabia Porque luego aparece alguien como tú Que sí se merece pasar a la siguiente ronda Y que realmente vale la pena probar Yo digo que sí Y te pido por favor que la próxima vez Nos cacheteen con la energía en el escenario Para seguir pasando las siguientes rondas Provecho Tengo un sí Yo voy a utilizar mi varita aquí en Arequipa Y también eso sí Verónica, di fuerte Yo soy Alejandra Guzmán Yo soy Alejandra Guzmán Bienvenida Verónica Bienvenida a la siguiente ronda Yo soy 2013 Bienvenida a la próxima ronda Gracias por ver el video Tiene lucidos Gracias.